y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa volvemos al vídeo programa diario que lindo es ese que les comento todas las novedades que hacía mucho tiempo ya en fc 23 no lo podíamos subir porque no había novedades para contar pero ahora sí en este fc 24 siempre sabes que vamos a tener un programa diario donde les comento todo ayer me pasó de alto comentarles algo del evento nike que lo vamos a repasar hoy además de hacer los sbs el día en la línea temporal justo llegué para cobrar tres premios que voy a cobrar junto con ustedes vamos a abrir este sobrecito uno de oro de tres a ver vamos a ver qué nos toca en línea temporal bueno 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 estamos de suerte acá está difícil porque tenemos a pipi romagnoli ojalá jali lo big pero jali lo big es una carta a la semana así que bueno me voy a quedar con ella estaba difícil de lesión porque ese panel de 83 no se lo veía mal pero me va a quedar con el segundo cuarto que ya tengo en dos días no tenemos dos todos y un jugador del evento nike vamos a abrir este sobre se lo ve impresionante tenemos un pack de oro de 10 futbolistas de 80 más y un pack de dos futbolistas de oro especial de 84 más bueno este está muy tentador la verdad que vamos a subir seguramente el vídeo programa la recompensa nivel 5 pero necesitamos cartas chicos estamos ungidos de cartas en este momento del juego me sirve más tener 10 cartas de arriba que dos paneles de 84 que esto consiste en jugar con al menos algún futbolista del nightmare y nosotros nos tocó el holandés bandai estoy jugando los los partidos una vez que terminemos no vamos a dar todos estos premios están bastante interesantes así que si tenés un jugador te recomiendo que lo hagas por otro lado también está activo el evento de fc founder que consistía en jugar con la camiseta anotar tres goles pero siempre con la camiseta puesta del fc founder que te la daba como regalo y a sport así que bueno ya lo hice completito eso cobramos la recompensa 1250 x xp más y está completadito vamos a ver si avanzamos algo más si otro sobre más nos da la posibilidad ya llegando al camino al camino número número 8 no es cierto un pack de futbolistas de oro especiales y bueno como justamente cartas son las que nos hacen falta vamos a abrir primero los sobrecitos en la tienda para que no se despliegue es importante que es el pack de cartas de la afición bueno después te lo vamos a ir poniendo pero saben que a mí mucho lo de los cánticos y la personalización del estadio mucho no le doy bola vamos con pack de 10 futbolistas de oro especiales 80 más a ver muchachos te voy a decir que es eeuu es un mco es del chelsea muchachos y bueno catalina para el 84 que no las conozco no ese es el tema marco asensio mertes bueno estuvo lindo este sobre ávila bien espectacular genial nos hacía falta eso bueno acá lo que yo estoy viendo es que necesitamos que jugadores de la liga francesa para hacer el desafío de hoy brasil delantero tottenham hasport y acá está rey charlison bueno empiezan a aparecer las caras conocidas rey charlison y barack bien 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 ahora vamos con y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El jugador del París? ¿Dónde lo tengo? Acá, es justo este que me tocó. Marco Asensio. Lo saqué bastante barato, tuve suerte. Vamos con los nombres. Lecomte, lo teníamos en el club. Matusiwa, comprado por 400 monedas. Envoló, lo teníamos en el club. Marco Asensio, también lo teníamos en el club. Jelson Martins, Munetsi, Teuma, Matic, comprado por 650 monedas. O Mari, Cobiate, Lefe, comprado por 450 monedas. Y volvemos a Lecomte. ¿Qué creo que compré? Tres jugadores nada más. O sea, bastante bien. Y tengan en cuenta que los que están en su posición son los que dan la química. Los otros, estos dos, solamente los puse porque no te podés pasar de más de 5 clubes. Por lo cual necesitas todos los jugadores que están acá. Porque vos me decís, bueno, por ejemplo, este no está haciendo de química, pero sí tiene que ser del estado de Rennes, o si no tiene que ser del Paris Saint Germain, tiene que ser de uno de los 5 clubes que están en la cancha. Si pones otro, otro club, te va a computar como 6 clubes. Así que si vos la compraste a la cual está la plantilla, te va a funcionar a la perfección. Le damos opt en enviar. Y dos días restantes tenés para hacer este desafío. Los red y los blue, completado, completado por Soncor Game, un pack de futbolistas. Y bueno, también te comento que subieron a James Madison, ¿sí? Acá 83 y 85. Esto es para los riquillos, ¿no? Porque la verdad que tenés que tener Kevin De Bruyne y Madison, tenés que andar bien de monedas para hacer eso. Bueno, todo esto ya lo tenemos completado. Continúa este canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al vídeo, sugerir a amigos, suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo. No te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que Soncor Game subo un vídeo, programa, tutorial o directo. Y mi querido amigo, mi querido amigo, te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de futbolistas de Prime Electrum sea algo especial para el canal, sea algo especial para Soncor Games a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos y a Sport dame algo que me sirva. A ver, este... Bueno, ya empezamos mal. Debe ser una mujer, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué no? Australiana del Arsenal, no conocía a ninguno. Hay que ver... Lo que pasa es que está jodido venderlas, chicas. Yo estuve tratando de vender y no está fácil, ¿eh? A uno le saqué 900 monedas, pero... Comparar precio... Ritmo 86, ¿ves? 2100, pero bueno, algo es algo, 2000. Si le podré sacar eso, 1700. La verdad que estaría súper contento, pero no sé. Y acá tenemos otra más de 82 que... 950. Bueno, habría que ver. Pero bueno, con algunas moneditas más nos vamos a quedar. Todavía no nos viene tocando la carta descoyante, ¿no? Pero mientras tanto hay que seguir haciendo monedas y desbloqueando cositas para poder seguir avanzando. Seguramente mañana ya se venga... Empecemos con los híbridos. Así que una vez que termine subir estos dos videos programas que quedan para subir hoy, ya empezaré a desbloquear cosas del juego para poder hacer más monedas y recursos. Muchachos, este ha sido el video programas del día de la fecha. Si te gustó, no te olvides dejar tu poderoso like y... Como siempre te digo, amigos, sin más. Y desde Socor Game nos vemos en el próximo video programas. ¡Suscríbete al canal!